¿Qué es el Eclipse Anular? Entonces tenemos la oportunidad de que vean también el evento, ojalá el clima nos acompañe y bueno, el viento también va a ser un desafío, como estamos ya experimentando. Seguramente igual haremos fotos, pero la idea principal es observarlo, que es la parte más linda del evento. ¿Siempre previo al eclipse se genera un poco de miedo, un poco de temor el tema del tiempo? ¿Cómo va a estar? ¿O este es algo particular por los pronósticos? Es una jugada, en general elegimos el mejor lugar en cuanto a probabilidades de que esté despejado, pero todo depende. Ahora viene medio complicadito, no está tan despejado como esperábamos, pero bueno, esperaremos. Algo muy importante es que nunca hay que mirar al sol, salvo en la totalidad, a través de binoculares o sin protección. Para eso hay anteojos que se adaptan a las circunstancias y que sí, durante la totalidad, sí se puede observar a ojos desnudos. Gracias. 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 Gracias.